Recibí una carta, por correo. ¿De quién? De mi madre biológica. Pienso que debe ser medio idiota. Ella no me quiso y ahora que alguien me crió durante 17 años, me dio de comer, me cuidó y todo eso, me quiere de vuelta. ¿Vos sentís que sos un chico difícil de criar? Tengo déficit de atención y soy una loca. ¿Vos hubieras querido un hijo como yo? Sí.